La Rueda del Amor Un sueño de color, un sueño que hoy empiezas a vivir Como una suave brisa te acaricia el tibio amor Perdiste la inocencia sin saber que ya llegó Dejaste al fin tus huevos que olvidaste en un rincón Has empezado el juego del amor Ya verás que las cosas que hay guardadas para ti Son las cosas que también te harán sufrir El amor como el azar es infeliz Oh, quizás en la rueda de tu amor nunca sabrás Si es posible conseguir felicidad Con la Rueda del Amor nunca sabrás La Rueda del Amor Hoy ha sonado para ti Como una melodía Que ya nunca tendrá fin La Rueda del Amor Te van volviendo en su color Hablándote al oído con su voz Como una suave brisa te acaricia el tibio amor Perdiste la inocencia sin saber que ya llegó Dejaste al fin tus huevos que olvidaste en un rincón Has empezado el juego del amor Ya verás que las cosas que hay guardadas para ti Son las cosas que también te harán sufrir El amor como el azar es infeliz Oh, quizás en la rueda de tu amor nunca sabrás Si es posible conseguir felicidad Con la Rueda del Amor nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás Nunca sabrás